pide que la Asamblea Legislativa Departamental haga su trabajo para frenar esta situación y convoque a la Comisión Agraria. Yo le pido a la Asamblea Legislativa Departamental que tome cartas en el asunto, aplique el plus y el plot y que de una vez se ejecute la ley. Pidámosle al gobernador del departamento, hoy secuestrado, no sé qué mecanismo usará lamentablemente, pero que la Comisión Agraria Departamental funcione. Es la responsabilidad de los órganos del Estado, no es de la institucionalidad, no es del Comité Pro Santa Cruz, dejemos de lavarnos las manos, por Dios. Las competencias están claramente establecidas en la Constitución Política del Estado. Todos tienen su que hacer en esta... El municipio tiene su que hacer, la gobernación tiene su que hacer y el Gobierno Nacional tiene su que hacer. Dejemos de buscar o dejen de buscar lavarse las manos con la institucionalidad cuando los responsables son los que han sido los que pidieron el voto de los ciudadanos para gobernar. En los tres niveles de gobierno. La responsabilidad, mi querido amigo, está en los niveles de gobierno. Esos ciudadanos que pidieron el voto para gobernar en los tres niveles tienen facultades establecidas en la Constitución. Ellos son los que tienen las facultades, reitero, legales para solucionar el problema. Que hagan su trabajo. La institucionalidad no puede solucionar el problema a todos. Hagan su trabajo. Paola Aguirre, el asambleísta de Creemos, señaló que la Asamblea Legislativa Departamental no tiene participación en la Comisión Agraria Departamental y no podría llamar a una comisión sin tener una competencia legal. Manifiesta que es el director del INRA el que debería estar como secretario de la Comisión pero nunca se hizo presente. También le dice a los cívicos que no se equivoquen de enemigo porque el verdadero enemigo es el gobierno nacional. Que la Asamblea Legislativa Departamental, conforme a ley, no tiene lamentablemente participación en la Comisión Agraria Departamental. Es decir, que mal podríamos nosotros llamar a una comisión sin tener la competencia legal para tal efecto. Por otro lado, es importante señalar de que el gobernador Luis Fernando Camacho desde el momento mismo en que ha asumido la gestión de la gobernación cruceña ha convocado en reiteradas ocasiones a la Comisión Agraria Departamental pero lamentablemente, como que echa la ley y echa la trampa, el director del departamental del INRA, que según lo que establece la norma debería fungir como secretario de la Comisión Agraria Departamental nunca se hizo presente en las reiteradas ocasiones en que se lo convocó para poder poner en marcha el Consejo Agrario Departamental. Pido responsabilidad, objetividad en las declaraciones que efectúen en relación a los avasallamientos suscitados en el departamento. No se equivoquen de enemigos. El enemigo es el gobierno nacional. Desde el momento en que las leyes departamentales son publicadas en la Gaceta Oficial del Departamento de Santa Cruz de la Gobernación Cruceña son de cumplimiento obligatorio y de carácter vinculante en consecuencia de que aquí en adelante todo tipo de trámite que se realice sobre territorio cruceño fuera del territorio urbano de las capitales municipales debe necesariamente exigir la realización de un trámite en esta gobernación cruceña. Las puertas de la gobernación están abiertas. Vengan, trabajemos juntos en unidad, pero de manera frontal y auténtica contra los abusos del gobierno del MAS. Y el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, asegura que no se trata de instalar la Comisión Agraria en Santa Cruz, que el verdadero problema y el problema de fondo es que no existe seguridad jurídica porque las instituciones no están cumpliendo con sus funciones y están además socapando los avasallamientos en Santa Cruz. Miren, más allá de hacer un llamado que la Comisión Agraria pueda reunirse y tocar estos temas, el tema de fondo es que no hay seguridad jurídica. El tema de fondo es que el gobierno se convierte en un cómplice de los avasalladores con su forma pasiva de tratar estos temas, obviamente que los incentiva. ¿Por qué? Porque los avasalladores ya no tienen miedo a nada. Los periodistas han sufrido en carne propia el rigor de la beligerancia y de la agresividad que tienen estos grupos irregulares. Y el gobierno sabe que estos grupos irregulares son un peligro para la sociedad. Pero, ¿qué es lo que hace? Absolutamente nada. Fíjense el caso de las Londras. Hasta el momento no se llega con todos los autores. ¿Será posible que la policía es tan ineficiente? Yo creo que aquí hay nomás una dirección desde arriba para que estos temas no se traten con el rigor que merece y se le brinde seguridad a todos los ciudadanos. Y la diputada de Creemos, Fabiola Huachaya, asegura que es la gobernación la que debería empezar a mover todos los mecanismos para dar una solución al tema de los avasallamientos y que también es la gobernación la que debería convocar a la Comisión Agraria para resolver esta situación y ordenar el territorio departamental. Bueno, la gobernación debería empezar a mover también todos los mecanismos autónomos que tiene para poder darle una solución a estos avasallamientos y de alguna manera tener una posición ante el gobierno central, nacional. Por supuesto que sí, la gobernación es la llamada en primera instancia para ordenar el territorio departamental, para poder mostrar qué es lo que está haciendo falta para que se respete, por ejemplo, la propiedad privada, para que se respete la propiedad de los comunarios pertenecientes a tierras bajas y para también que se respete los parques que deben ser cuidados por todos. La gobernación es la ordenada en ver esta parte del territorio, ver las necesidades que tenemos en este sentido y cuáles son los derechos que se están vulnerando. El fiscal departamental Roger Mariaca informó que ya se abrió una investigación sobre el caso de las Londras y asegura que no se puede permitir que personas utilicen armas de fuego y además amenacen y alteren la paz del lugar. señaló que ya se está actuando como Ministerio Público y Policía conforme a ley. El marco de la objetividad del Ministerio Público ha aperturado ayer ya una investigación en primera instancia por instigación pública del INQUIR. No se puede permitir, nosotros tenemos que darle la seguridad a la sociedad jurídica, entonces se ha aperturado una investigación, la fiscal tendría ya que realizar diligencias el día de hoy, y con seguridad tenemos ya un avance, el cual también con la policía tendrían que realizar, reitero, lo que es el trabajo ya de investigación. Es el fiscal Roger Mariaca quien confirmó que ya existe una causa abierta en contra del dirigente que habría amenazado con armas a empresarios. El mismo dice que está por el delito de instigación pública a delinquir. No podemos permitir, estamos en un estado de derecho, hay que respetar también el derecho de las demás personas, hay comunarios que necesitan paz seguramente dentro de lo que es esa comunidad donde ellos están, esa localidad, ese municipio, entonces considero yo que tenemos que actuar nosotros como Ministerio Público, la policía boliviana, razón por la cual siempre dentro del marco del debido proceso, el respeto a las leyes, se ha aperturado ya esta investigación contra esta persona. También informó que existen otros casos abiertos, uno por homicidio. Aparte, que se ha aperturado un proceso penal aparte, en primera instancia por homicidio y otro tipo de penales, que lleva adelante el fiscal de Guaray. Doctor, ahora el tema de cuántos aprendimos hay por esta... Bueno, el INRA tendrá que informar, se tiene que son tierras fiscales, en primera instancia hubieron arrestados, aprendidos, ya el juez ha determinado su situación jurídica de ellos, como en este último proceso tendría ya la fiscal hacinada que resolver conforme a derecho. Muchas gracias. Por su lado, el analista de seguridad y ex coronel del ejército retirado, Jorge Santisteban, manifestó que hay instituciones del Estado que están protegiendo los grupos armados paramilitares que están realizando avasallamientos en el departamento cruceño, en predios privados y también fiscales. Evidentemente tienen protección de elementos importantes en el ejercicio de la función pública. ¿Cuáles son? Y decir quiénes son es pues difícil. Esa es la tarea de los investigadores, de los fiscales, pero independiente.